de entrevistas en Irapuato con un gran amigo que la verdad es que es un honor tenerlo en Irapuato y además con lo que vino a hacer que es inaugurar una librería del Fondo de Cultura Económica José Carreño Carlón, periodista, escritor, hombre de política también del servicio público ahora editor de libros y vendedor de libros, Pepe y vendedor de libros, que gusto Arnoldo, una sorpresa muy agradable encontrarte por acá yo te hacía por allá en los altos círculos del poder del Estado pero veo que vienes también a los libros los libros y el poder no se llevan muy bien de repente pero al mismo tiempo son indisociables, los libros siempre hablarán del poder, lo criticarán saldrán grandes libros del ejercicio del poder y de la crítica como El Príncipe de Maquiavelo como todo Shakespeare de hecho, entonces digamos son indisociables de eso vamos a platicar un día de Maquiavelo y de Shakespeare que además es una cosa que me gusta a mí mucho pero tú mencionaste algo en el discurso, en la intervención que tuviste previo a la inauguración de la librería Emma Godoy aquí en Irapuato en el Centro Regional de Expresión Artística que fue la fundación del Fondo hace 84 años en un momento en que el país necesitaba formar a sus gentes y los libros eran un instrumento junto con las universidades y hoy vemos, 84 años después, que estamos en un periodo donde nos amenaza la barbarie de pronto, en la descomposición política y en la social que vemos el papel de la cultura frente a eso no es una resistencia es una resistencia en muchos sentidos y en todos los campos de la barbarie al que te puedas estar refiriendo desde luego todo el incremento de la criminalidad, de la violencia, de la inseguridad en el país y no solo en el país de hecho en toda nuestra región latinoamericana y en otras partes del mundo hay una descomposición de las instituciones que entre otras cosas se expresa en desbordamientos de violencia y inseguridad en nuestro país en algunos estados por fortuna no es tan general pero ahí la verdad es que el papel de la literatura de la lectura de la escritura está llamado a cumplir un papel muy importante de hecho el fondo ya tiene una experiencia que se ha vuelto digamos modélica que se está sirviendo de modelo para otras partes que empezamos en Apatzingán en la tierra caliente mexoacana ahí bajo los balazos hicimos un centro cultural que estamos justamente ahora inaugurando en su segunda etapa mañana lo haremos y la verdad es que lo que hemos descubierto ahí de este poder como dicen los colombianos de sanación que tiene la cultura en la lectura es formidable y es sorprendente para mí en ese centro cultural incluso antes de que hubiera una obra física empezamos con este trabajo hace ya tres años cuando aquel plan Michoacán que anunció el presidente Peña Nieto y le asignó al fondo la responsabilidad de hacer un centro cultural ahí entonces hicimos un verdadero modelo de trabajo con una participación muy intensa de la comunidad como primer factor con una coordinación muy estrecha entre los tres órdenes de gobierno aunque sean como lo son de diferentes partidos la presidencia municipal es del PRI hasta ahora ya se va el candidato ya se va de candidato el presidente municipal de ahora al congreso el gobernador es del PRD el gobierno federal es del PRI y la verdad ha habido una coordinación ejemplar de los tres órdenes de gobierno y el tercer factor el tercer pilar ha sido el fomento de una cultura de paz como le llamamos hay un libro que te voy a revelar ahora que está aquí en la librería que recoge esa experiencia y que nos ha permitido llevar escritores ahí a hablar con los chavos de prepa ya hay una evaluación de estos tres años ya hay una evaluación y hay una evaluación internacional incluso nos han pedido que llevemos el modelo de exponerlo a Cali nada menos que a Colombia donde han vivido situaciones incluso más graves que las nuestras de hecho nosotros enviamos a personal del fondo a ver la experiencia de Medellín de las bibliotecas ciudadanas que también se organizaron justamente para eso para reconstituir tejido social destruido en las poblaciones muy castigadas por la violencia criminal y la verdad es que fueron Julián Herber que han ido Ramos Revilla los escritores jóvenes han hecho una conexión increíble con los chavos de prepa por ejemplo nos han hecho escribir sobre sus monstruos sobre sus grandes temores a las señoras las han puesto a leer y a escribir es decir ¿qué nos cuentan? pues nos cuentan sus grandes temores de que el esposo no vuelva que el hijo se meta de sicario que todo lo que se vive en esos lugares y eso ha contribuido a afirmar la convivencia y a tener desarrollar también factores de resistencia ante estas realidades tan adversas entonces hasta en ese caso extremo de la violencia criminal de la barbarie como tú le llamas la cultura y la lectura están llamadas en nuestro país a jugar un papel muy positivo de reconstitución bueno escogiste quizás el ángulo más delicado del tema yo también veo la barbarie en los políticos en este tránsito donde las ideologías y ya ni siquiera las ideologías que son aparatos muy pesados que a lo mejor ya nuestros políticos no manejan sino las ideas parece que no son la función sino nada más la búsqueda de posiciones de poder o lo veo en la gran industria donde la tecnificación del país requiere técnicos bachilleratos con capacidad de tecnología pero el aspecto de la cultura del humanismo del derecho de los derechos humanos por ejemplo queda un poco de lado frente a esta idea de progreso muy tecnocrática pues tocas dos puntos que me parecen también esenciales y podemos llamarles podemos meternos en la columna de la barbarie en efecto tú ves las campañas políticas en todos los niveles ya ves que hay un montón de campañas ahora no solo en la presidencial el abuso de las técnicas modernas digamos de proselitismo a través de los medios de comunicación que han influido mucho en esta descomposición de la que te voy a hablar pues han acabado mucho han acabado con la articulación del discurso político clásico de propuestas de debate de ideas etcétera que le enseñan los como le llaman los media trainers los entrenadores para los medios lo que tienen las políticas ahora son entrenadores para los medios pero que les enseñan les enseñan a decir dos, tres así le llaman talking points es decir dos, tres frasecitas que sean pegadoras que el medio se impresione para una cabeza para un teaser para una entrada de noticiero lo cual también habla mal de los medios por supuesto estoy criticando a los medios también los medios han pervertido mucho también y los estrategas de comunicación política y los políticos mismos forman parte de la misma descomposición sin duda porque está ha roto con toda posibilidad del discurso como el discurrir eso es discurso discurrir de ideas de conversaciones ir de premisas a conclusiones por lo menos no pero es que incluso la conversación está rota porque yo digo un talking point y tú contestas otro entonces ve los debates en las campañas son puros también talking points no hay una un discurrir de una idea frente a otra es decir ahí ese es un punto el otro pues sin duda es el que también mencionabas de la descomposición de las normas de las reglas no hay no hay reglas porque no hay una cultura de estado de derechos tenemos una asignatura pendiente en el país de tal manera que pues en la lucha política lo que ves es eso unas luchas en reglas a ver quién estira más la norma del INE o del código electoral quién lo estira más es decir quién la burla más eficientemente sin tener una sanción y sin tener que pagar una multa etcétera entonces esa es otra parte digamos que poco civilizada para contrastar civilización con barbarie para no quedarnos en el pesimismo un poco cómo ves el país de los próximos años lo veo con grandes retos y la principal yo creo es la falta de certezas lo que domina el horizonte son la incertidumbre desde la incertidumbre de quién va a ganar que sería la elección presidencial que sería un rasgo de las democracias de la competencia democrática hasta la incertidumbre que no es un rasgo de la democracia la incertidumbre de qué va a pasar con quien gare es decir si estamos con discursos que no dicen nada o que dicen puntos engañosos o que se contradicen que tenemos fake news tenemos noticias falsas y noticias engañosas en boca de los debatientes de la política pues lo que tenemos enfrente es un horizonte muy incierto de lo que realmente estén diciendo o de lo que realmente se propongan hacer si también van a actuar como hablan pues hablarán también actuarán de una manera también pues tan errática y tan paótica como están hablando pero bueno lo que vienes a hacer hoy Irapuato poner una librería es como un gesto de un gran optimismo es de gran resistencia yo creo que si las librerías del fondo tienen esa característica no es mérito de una administración lo que hemos hecho en esta administración es multiplicar el número de librerías nos pusimos a hacer dos al año y ya cumplimos la meta y todavía falta mucho para terminar esta administración ya llevamos con esta rebasamos la meta es la número 13 tendrían que ser 12 para ser dos al año y vamos a hacer cuatro más y en todas hemos encontrado como aquí una respuesta estupenda de contrapartes obviamente todos tenemos presupuestos muy castigados no podemos estar invirtiendo en inmuebles por ejemplo bueno pero las universidades estas asociaciones como la que funcionó aquí son muy productivas o alianzas como tú les llamas son alianzas generalmente con instituciones públicas hemos tratado de no hacer cosas con particulares que vayan a hacer negocios simplemente hacer un punto de venta porque las experiencias que recibimos no abrimos ninguno en ese esquema pero si había en ese esquema no eran buenas entonces optamos porque esas alianzas sean o con instituciones públicas o con fundaciones privadas auténticas solventes tanto materialmente como moralmente cuando nos encontramos con esta gracias a familiar Alcántara que fue el que nos puso en contacto con quien vamos a platicar en unos momentos nos puso en contacto la gente de CREA pues le planteó que les interesaría una alianza con el fondo él dijo ah pues yo conozco al director nos nos puso en contacto y fluyó muy rápido y me dio muy eficientemente él en que aceleráramos los acuerdos comprobamos que era una institución privada iba a verme mal me iba a ver maniqueo iba a decir privada pero solvente privada y solvente moralmente la pregunta que te quiero hacer para terminar la entrevista debe ser te la deben haber hecho muchísimo pero bueno no me resisto porque ahora estás metido en el mundo de los libros para eso está la confianza para que los amigos confianzudos hagan preguntas abusivas no es de política el tema de internet o sea con todo esto que hoy sabemos del internet lo que acaba de pasarle a facebook y que lo vean como la alternativa como el siguiente paso que desaparecía el libro desaparecía los periódicos etcétera ustedes acá en el fondo de cultura como modelo de negocio que veo que ya manejan la descarga de libros por internet la venta electrónica pero es un mundo tan incierto como el del próximo julio de 2018 o hay algunas certezas hay algunas certezas desde luego yo creo que es una apuesta a mediano y a largo plazo nosotros empezamos cuando yo llegué al fondo de cultura económica había unas decenas de libros del fondo en la plataforma digital vamos a terminar esa administración con 2500 títulos ya en la plataforma digital nos propusimos hacer 300 al año empezando por los más nuevos que los nuevos salieran simultáneamente las novedades salieran simultáneamente en plataforma digital e impresa en papel y luego ir echándonos caminando para atrás no pretender empezar con el catálogo histórico porque a ver cuando alcanzas a las novedades el capital o los libros de Hegel bueno eso es como curiosamente como el capital estamos haciendo en segunda edición ya está capturado en las plataformas modernas ya podría ser ya se puede hacer ya puede estar en digital también ya está de hecho entonces este el si hemos avanzado en eso pero así tienes razón en un aspecto en un principio era mucho más nuestra oferta que la demanda la demanda seguía siendo baja pero está creciendo desde muy abajo está creciendo exponencialmente el número de descargas de tal manera que ya empieza a formar parte de un modelo de negocios incipiente pero que tiende a crecer hicimos una encuesta en nuestro una de nuestras principales mundos mercados que es el estudiante universitario el profesor universitario y encontramos una cosa curiosa el estudiante el universitario el profesor y estudiante sigue teniendo una preferencia por el libro en papel en lecturas digamos gratificantes literatura novela teatro poesía algo de historia que también muchas veces es una lectura gratificante no solo de la lectura de los profesionales de la historia y el estudiante prefiere la plataforma digital para libros utilitarios es decir para hacer tareas para trabajo profesional etc empieza a definirse esos esas dos órdenes de opciones deja el libro como un objeto de gratificación y por ejemplo el fondo está volviendo en esta gestión a una de sus vocaciones originales que es muy triste literatura a las facultades universitarias y encontramos uno de los campos más rezagados parte por porque los abogados así son fueron los libros de derecho y parte por por este por el rezago también tecnológico de libro impreso vis a vis lo rápido que cambiaban las leyes entonces hemos tenido dos decenios de grandes reformas desde los noventas hasta ahora y no se daban abasto las editoriales para para poner al día los textos de derecho las facultades de derecho estaban trabajando con libros obsoletos en muchos casos entonces con el instituto de investigaciones jurídicas estamos lanzando una serie de textos de manuales de derecho de la UNAMSI y claro están saliendo en las dos plataformas en la digital y en la empresa en papel simultáneamente y están siendo muy demandados Pepe ojalá la presencia de esta librería en aeropuerto haga que te des vueltas más seguido a Guanajuato ya tienes dos librerías aquí las dos espléndidas la de León y la de Fraín Huerta y ahora está esta gran librería de aeropuerto que sale tan promisoriamente ahora gracias por esta charla que gusto volverte a ver por acá y recordarnos nuestras andanzas en el periodismo al que regresarás bueno no lo has dejado ahí estás en el Universal escribiendo tiene un programa de tele también muy recomendable en Foro TV se vale anunciar agenda pública en los libros siempre estamos manejando novedades autores que día de la semana es los domingos a las 11 de la mañana Foro TV muchas gracias que gusto Arnoldo encantado vamos a continuar con más entrevistas en torno al tema que nos reúne hoy aquí en Irapuato la inauguración de la librería de Magodoy del CREA de Irapuato regreso de Irapuato de Irapuato de Irapuato de Irapuato de Irapuato de Irapuato